Sí, sí, comprometido ahí con los muchachos, creo que se dio un buen partido, ganamos 4 a 0, pero yo creo que dimos un pasito más para la semifinal, pero con los muchachos siempre compactados para ver si nos llevamos el campeonato, que es lo importante, para eso vinimos, ¿no? ¿Se dice preparando para también llegar a la final? Claro, 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 como te dije anteriormente, preparándonos, preparándonos para ir a la final, tuvimos en cuarta el final, pero llevamos casi creo a semifinales, pero yo creo que todos tenemos un buen grupo de muchachos que estamos dispuestos para ver si nos llevamos el trofeo, que es lo importante y que para eso vinimos, ¿no? ¿Experiencia, juventud, confraternidad en el equipo de ustedes? Claro, es un grupo de amigos que formamos allá el equipo y todo, y como te dije anteriormente, un poco de experiencia y juventud, y eso es dable para alcanzar las metas que uno necesita, ¿no? Un saludito para salseros en el deporte. Un saludo muy importante para salseros del deporte, ya saben, sigan continuando apoyando al deporte porteño y de Machala.